Ladies and gentlemen, ¡Come on! ¡Eso! ¡Ven a la gala de las ¡Ven a la gala de las Señorita Ay, Dios mío Comenzamos, entonces Ganó el monólogo de Badabum ¿Vagabum? Vagabum, en nuestro caso La persona que no lo conoce en Badabum Bueno, es un canal de YouTube, ¿no? Claro, Vagabum Y hay un segmento en estos de Badabum Que exponen infieles Entonces, ¿no? Van, buscan a parejitas Y les ofrecen plata para Mostrar su celular Y mostrar con quién habla ¿No? Entonces Muchas parejas caen O directamente se hacen pescar su infidelidad Porque Cuando ves con quién habla Messenger, mensajes de texto Directamente descubren Y le va preguntando En este caso la entrevistadora Le va preguntando ¿Quién es tal? ¿Por qué hablas con él? Y revisa todas tus conversaciones Puede encontrar Ah, hay alguno que otro fiel, ¿no? Pero hombre o mujer Siempre han caído, ¿no? Claro, una infidelidad Cochina que hay Entonces Entonces Hacemos el monólogo del Badabum Si tú me chocas Se va a llamar Vagabund Vagabund Bien, vagabund ¿No? Entonces Resulta y pasa Que es una señorita Que dice, ¿no? ¡Catalamedos! ¿Quieren escucharla un poco Para que Para que así sea Claro Más, más, más Más A ver, ¿dónde está? Badabum Un poquito la van ¿Cómo se llama la ñata? Exponiendo infieles Exponiendo No, pero ¿cómo se llama la La chica? De exponiendo infieles Ay, no me acuerdo A ver, ahorita la vamos a A escuchar ¿Pero dónde está? A ver, esta Ay, no, pero no tengo el video, viejo No hay No hay, viejo Ya Por ahí debe estar A lo que tiene César ¿Entienden, no? La idea De cómo es Exponiendo infieles ¿Qué tal a mí? Eso de no tener Eso de que tu internet Sea más 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 trucho que Más trucho que la palabra Cada vez se me joda Ahí está, a ver Aquí vamos a Escuchar un poquito ¿Dónde está? Ahí está, exponiendo infieles Mira Vamos a escuchar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo me llamo Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez Y el día de hoy Venimos a exponer Infieles Acompáñenme a revisar Los celulares de las parejitas A ver si realmente son fieles Como tanto pregonan En su relación Ey, una pareja Que está caminando Bien rápido, ¿no? Amigos, ¿es una pareja? ¿Es una pareja? Sí ¿Cuánto tiempo ya vamos juntos? Siete años No, no, no Vente, vente, vente ¿Por qué? ¿Son infieles o qué? ¿No? Y entonces Así va preguntando ¿Se llama cómo? Lisbeth Lisbeth Rodríguez Hola, ¿qué tal amigo? ¿Dónde? No me va a salir su voz Ya, pero igual pues Intenta Ya Pero un hombre más bonito ¿Qué tal amigo? Soy Lisbeth A ver Un uno No Una peirita así bien ¿Bien bueno? Bien bueno, así que Que te jale hermano Que te jale No, no, no Que no me jale nadie Rosamil Rosamil Deboramelo 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 ¿Qué tal amigo? Soy Lisbeth Deboramelo Deboramelo Un apellidito Pónganle ustedes hermano Claro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lisset Liset Y no puede faltar Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Liset 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 Susana Oria Susana Mi nombre es Liset Susana Oria Susana Oria Susana Oria Y no vamos a descubrir Si las parejas Aquí en la ciudad de La Paz Son fieles O son infieles ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Liset Deboramelo Deboramelo Ya vamos Hemos llegado aquí En la ciudad de La Paz Para ver Si tenemos aquí infieles Vamos a ir A que seque las cámaras Síganme Y empieza La búsqueda No, directamente Ahí tenemos una pareja Que creo que se está haciéndola Venga, venga, venga Venga Hola, ¿qué tal amigos? ¿Ustedes son pareja? No, no No, no Pero si estamos saliendo No, no, no No, no No me gustan estas pajas No me gustan estas pajas No quieren ganar plata No, porque te hincha, viejo Te hincha, ¿no? No quieren ganar plata No, no No, no No, no Permiso 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 ¿Te imaginas, hermano? Claro Ay, no quisieron hablar con nosotros Es que no quieren ganar plata Ahí hay otra pareja Síganme los buenos Amigo, no corras ¿Quieres ganar plata? Ya, hermano Como nadie quiere ganar plata Bueno, hermano Aquí estamos hablando de la paz Infidelidad total No llega pues a unos Aquellos dos Pero parece que son amigos De todas maneras Casos se han dado Permítanme Síganme Amigos ¿Ustedes son pareja? Eh Eh No, 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 no Oye Julián ¿Por qué me niegas? Mi amigo te dejó Julián Volvé ¿Por qué no quieres decirle lo nuestro? Espérenme un ratito Ahorita voy por él Julián No me niegues así A unos queuses Oye, amigo Se fue corriendo ¿Es tu pareja? Oye, ya no No me enfoques ¿Hace cuánto que salían? Harto tiempo A los bolivianos ¿Cuánto tiempo están? Harto tiempo Pero, ¿y por qué se fue corriendo? ¿No aceptan lo suyo? Es que No quiere que su mamá Se desentere Julián No me hagas esto Tranquilo, amigo Que ya no me enfoque Tranquilo, sí Toma un abracito Toma un abracito Toma un abracito ¿Te imaginas si se agarra con una pareja? ¿De qué? ¡Puta, no! ¿Odido? No, claro Y hasta que sigan buscando Se va por la ceja del alto Directamente No, y... Típico Aquellos vamos a encontrarles Vengan Sígueme las cámaras No graben eso Perdón Es que las calles aquí parecen calamina Está en La Paz Está en La Paz Para todas las calles, hermano Lo que vas No, así vas Vas en el minibus Chicos, 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 chicos Ay, señorita ¿Qué me están filmando? Yo no quiero que me filmen Chicos, disculpen ¿Ustedes son pareja? Ay, señorita ¿Qué me estás diciendo? Usted no pasa hoy ¿Cómo que no somos hoy? Pues hoy ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo que no somos nada hoy? Marcelina ¿Me estás negando? Ay, ya, 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 ven Ay, pero ¿qué no me filmen? Tu luz me hace mal a mis ojos Sí, señorita Este, somos pareja, ¿no? Somos, este, enamorado Enamorada Es mi Marcelina Yo soy su Ahí está Yo soy su todo Soy su sozo Acállate comerciando No hables más ¿Qué estás hablando en la tele? ¿Y qué está eso, mi pareja? ¿Quieren ganarse dinero? Puta, claro, pues ¿A quién tengo que matar? ¿Cómo es? ¿A quién tengo que...? Dime nomás Dime nomás ¿A quién tengo que matar? Es más sencillo que eso ¿Quieren ganarse dinero? Ay, señorita Yo no quiero nada Señorita No más No más Tengo que decir una cosa Mi, mi, mi patrona Me ha dado solamente Un zatito Me ha dado Un zatito Me ha dicho Anda, cómpramelo Me ha dicho Si caso Si estoy Me ha escapado Pues comerciando Me ha salido Oye, comerciando Ya me tengo que entrar Nomás Así que ¿No te ríes, señorita? ¿No te ríes? ¿Vamos a ganar plata? Ahorita no pido La, mi, mi, la, la, mi, 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 mi señora Me ha estado buscando Ya no puedo Ya Me voy nomás Ya ¿De verdad no quiere ganarse? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Primero porque por ahí Actos oxenos Así, no, no, no Así, no, no, no Así no quiero ganar Si es así Mejor No No voy a ganar así No Lo único que tienen que hacer Es prestarme Sus celulares Ay, no ¿Cómo puedo Yo voy a prestarme Celulares No puedo prestar yo A nadie Es prestar yo Mi celular Mi celular Es, pues, íntimo Celulares íntimo Es eso No puedo yo Prestar yo Es ese celular Eh 100 lucas Espaseño 100 lucas Si me dejan ver Sus mensajes Puta, no, 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 no No sé Tú medio raro está esto, ¿no? ¿Para qué? Mis mensajes Es meterse en En la intimidad De las personas No, no, no ¿Cómo es eso, pues? No, no 200 bolivianos 200 lucas 200 ¿Cuántos? A 200 Pero al cash, ¿no? O sea, pagando al toque, ¿no? Ah, en este momento Pásame el dinero Y todavía con billetes nuevos Uta, no, pues Uta, ya, ya Uta, no, ya Medio que ya, pues, ya Meta, pues Le meteremos Ya Típico Cualquier propuesta Que te hacen Le meteremos Le cascaremos Ya Listo ¿Cómo es? Ya ¿Estás de acuerdo? Bueno, no sé, señorita Ay, que no me ha Y tus luces me hacen medio bien Mis ojos están mal Y yo tengo este problema Así Cuando estás lejos Te veo más cerca Y cuando estás más cerca Te veo más lejos Así Tengo un problema En los ojos Así que No se va a poder ya, señorita Va a disculpar Yo, yo ya no voy a poder Oye, oye, Marcelina ¿Cuál será? ¿Qué estás escondiendo? ¿Ah? ¿Qué escondes? Ay, ¿qué te pasa, Marcelina? ¿Qué te voy a estar escondiendo, pues? Yo no voy a esconder nada Pero así nomás ¿Cómo puede estar Prestando mi celular? No voy a aparecer, señorita Dame disculpa, por favor No, no No me hagas estar, por favor Entonces, si no tienes nada Que ocultar Mostrable Pesele, señorita Mostrable ¿Por qué no quieres mostrar? Ah, ¿no ves qué? Marcelina Ah, no, Marcelita No, me estás Ahorita mismo Estás rompiendo Mi corazón, Marcelina No, no, no ¿Qué te pasa, señorita? ¿Qué te pasa, vos? ¿Qué te pasa, vos? ¿Cómo vas a...? No se peleen No se peleen Bueno, ¿cómo vas a desconfiar Así de mí? Si yo le he entregado Todo la otra vez, señorita Me he entregado a él Me he entregado En cuerpo y alma Me he entregado En cuerpo y alma Todavía le he sacado La espalda Ay, ay, ay Esas cosas, por favor No me las cuenten ¿Cómo es? ¿Quieren ganar O no quieren ganar? Ya te he dicho, pues Ya te he dicho O sea, ya Yo, yo, yo Yo soy dispuesto Dispuesto, ¿no? Pero ya Marcelina, por favor No me hagas quedar mal Oye ¿Qué tienes que ocultar, vos? ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué me ocultas las cosas? ¿Qué estás ocultando? Para que yo no sepa Para que yo no me entere ¿Qué es? ¿Qué es? Desde la otra vez Estás rara Estás rara Marcelina Estás rara No me No me Es que me estás Jalando No, por favor Les voy a pedir Que nada de manitos Nada de manitos Por favor Es que me oculta, pues ¿No ves que me Están ocultando? ¿Por qué no quieren Mostrar el celular? Algo tiene, pues La desgracia ¿Qué te pasa? ¿Qué me has creído, pues? Que yo soy una cualquiera Que yo soy una así De un Me has escogido Del basurero Me has escogido De la esquina Me has escogido De un boliche De un bordel Me has escogido Quiero que me digas Que yo soy directamente Una cualquiera Que pueda ser Ay, ay, no Ay, no Mejor no me hagas denegar Ahorita me voy a estir Entonces, muestra, pues ¿Qué tienes que ver? A ver, ¿qué tienes que ver? A ver Mostrale, pues Mostrale Claro Si ustedes no tienen Nada que temer Muéstrenme su celular Y vamos a descubrir Infieles Y vamos a premiar La felicidad Digo A premiar La fidelidad Ya, pues Mostrale, pues Mostrale No, no quieres, pues Yo te puedo mostrar Mi señorita Mira mi celular Ahí está clarito Mira mi iPhone 8 Es Mi iPhone 8 Te puedo mostrar ¿Qué te voy a mostrar? Ah, pues Ya tengo aquí mi código Es un código binario, ¿no? Que le he puesto así, no, pues Pero es fácil Entonces, no Mi, mi, mi Solamente tienes que utilizar Mi, 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 mi Mi tecla Mi dedo Ahí está Listo Ya está desbloqueado Puedes chequear Lo puedo revisar Te doy 100 monivianos Por tus mensajes Por mis mensajes Mensajes, ¿no? Sí Por tus mensajes A ver, a ver Dale, 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 dale No hay problema No hay problema Yo no oculto nada Como esta, ¿no? No quieres mostrar Porque ocultas, ¿no? No, a ver Primero que A vos te lo reviste, pues Y a ver Si me convence A ver A ver Vamos a revisar Este es su celular A ver, a ver Ay, otra vez tu dedito Por favor ¿Dónde quieres mi dedo? Ay Se desbloqueó Digo Se volvió a bloquear Ay, 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 ay ¿Quieres mi dedo Para desbloquear? Ahí está, ahí está Ahí está Mi dedo Te lo presto Listo A ver Vamos a revisar Primero mensajes 100 monivianos Ya me debes 200 con 100 Has dicho 200 Que ya me estás mamando No, no, no Así es, así, no Ya, ya, ya está bien Entonces, 100 más O sea, 300 Por ver tu Whatsapp 300 lucas Por ver tu Whatsapp Revisar nomás Yo no tengo ahí Puro quads Tengo ahí Puro quads Tengo ahí El Elvio Tengo el Fausto Tengo el Zonaldo Tengo el ¿Qué se llama este Este ¿Cómo se llama este Ah, sí El El Gumercindo También tengo ¿Qué es? Como yo se llama Gumer Pero el otro O sea, es el Gumercindo Dos de la zona Revisamos A ver Ah, aquí tengo Una conversación ¿Quién es eso? ¿Quién es eso Desgraciado? Un ratito Un ratito ¿Quién es Dolly? Ah, eh Dolly, Dolly, Dolly ¿Quién es Dolly? Desgraciado Ni me has dicho Ni me has dicho Ni me has dicho Que conoces A ninguna Dolly Ah, ya sé pues No, no Es una Es una Este Es una solterona Si un día estaba así Caminando así Por la Plaza Murillo Y se le ha roto su taco Y se le ha ayudado A esa No, no Pero no pasa nada Tenido dos maridos No, no pasa nada No pasa nada Y a Dolly le dices Y buenas noches Que duermas bien Ah Desgraciado De mierda ¿Por qué le dices Que duerma bien? Porque vos ¿De dónde sabes Que duerme mal? Que duerme En diferente posición ¿De dónde sabes mal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? Solo le digo Pues que duerma bien O sea, para que duerma Con los angelitos ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Con los angelitos Con los ¿Qué te importa hoy? Tranquila pues ¿Qué te pasa? ¿Dónde? A ver, ve Ahí dice algo Dice mi amor Dice nos veremos ¿Qué te dice algo de eso? A ver, a ver, a ver No Solamente se saludan Él le dice hola Ella le dice hola Le dice chau Buenas noches Que duermas bien Y nada más ¿Ves? ¿Ves? Nada más le he dicho Nada más le he dicho Vos nomás aquí estás ¿Quién es eso? Además No te he dicho Porque no es importante En mi vida ¿Es importante en mi vida? El primer en decirte Que te hubiera dicho Pues yo ¿Para qué te voy a engañar? ¿Para qué te voy a mentir? Cuidado yo calla Más bien Que no te he pescado nada Siga señorita Siga por favor A ver Seguimos revisando Seguimos revisando Ay, más atrás Todos los mensajes Vas a revisar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultarme? ¿Ves? ¿Ves? No, no, no Que revise nomás Que revise nomás Yo no me hago problema En primer lugar Porque no tengo nada A ver, a ver, a ver Aquí está ¿Quién es? Calixta ¿Quién nos desgració? Calixta Mierda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si la otra vez estamos yendo Al pueblo de mi mamá ¿Ah? ¿Y qué tengo que ver eso? Ay ¿Quién era la que estaba cocinando? Ah ¿Era tu tía? ¿Y qué se llamaba? Calixta Mi tía Esto no voy a tener ahí ¿Qué se llama? Tengo que tenerla A mi tía Me guste o no me guste Sea fea o no sea fea Tengo que tenerla Mi pariente Es Sea como sea Esto es mi pariente ¿No? Tengo que tenerla Como sea Caramba Que me hacen Desconfianzas Desconfianzas De vos A veces los chicos Le ponen mecánico Cuando hablan con otros Y aquí tengo a alguien Que dice mecánico Uta Uta No ¿Qué mecánico? ¿Qué mecánico? Si vos ni siquiera tienes Auto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que revise pues Que le digo al mecánico ¿Qué le digo al mecánico? A ver ¿Qué le dice al mecánico? Le dice Buenas tardes Disculpe una pregunta Ahí también ¿Cómo dice? ¿Por qué escribe así? Ah Ahí también ¿No? Reparan Reparan bicicletas ¿Qué ves? Mi bicicleta pues no ve Se ha jodido Mi caja Mi caja Mi caja Mi caja de cambio No ve No ve Ya no te puedo ¿Y quién lo ha jodido? ¿Quién lo ha jodido? ¿Quién se ha subido? ¿Quién ha subido de peso? Y se ha subido Encima de mi bici Ah ¿Vos no ve? ¿Vos no ve? Cuando el chasis caja Casi se rompe Hasta el chasis de mi bici Casi se rompe Por tu cuerpo Por tu peso ¿Para qué engordas? Ah ¿Me estás diciendo gorda? Ya 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 No me vas a estar diciendo Puta la miércoles ¿Vos lo cagas? Y a mí nomás me echa la culpa Estaba preguntando pues Si el mecánico también Puede Puede Recuperármelo Puede Recuperármelo a mi bici ¿Y el mecánico te manda Unos emoticons Te cagándose de risa? Sí pues O sea No me O sea No O sea Me ha respondido Pues así directamente No Como Diciéndome Sí claro Ven Te doy Si es que En el Whatsapp Parece que no hay nada No Ya Todos Aplauden No No hay nada Aplausos 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 Para este hombre Que parece que es fiel 100 bolivianos Ya 100 bolivianos ¿Para qué? Para revisar Tu messenger Facebook Oh Pues Cada vez Pues Cada vez No va No tienes nada Ocultar Ocultar A la miex Que el revise Pues No tengo miedo ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Ah? ¿Qué me van a hacer? Pendejos Sí, listo Dale pues Metele mamacita Metele ¿Cuál mamacita? ¿Cuál mamacita? Au, au Pero Esta vez Esta no vez Mamacita O sea Ya Es de cariño Le digo Puta la miex Así nomás te golpean Ya una A ver Revisamos el messenger Aquí tienes Ah Bonita Hijo de puta Por qué ¿Por qué Quien es ¿Por qué? Ah 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 Mierda Puta mierda Ve Pues Su foto Ve ¿Quién es bonita? ¿Quién es bonita? ¿Quién se ha puesto de bonita ahí? A ver A ver Ah Ese soy yo Ves Ahí estás Con diez kilos menos Claro Ahí Eres vos O no eres vos Ahora vas a inventarte Que es otra Ya tranquilos Tranquilos Bueno a ver ¿Qué dice? Yo estaba leyendo Pensé que eras infiel Porque aquí le estás diciendo Que te gustó mucho La posición del Ya 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 Tranquila pues Tranquila Es nuestra intimidad Ay señora Tú me haces un sujado A ver A ver A ver Más aquí abajo Elvira ¿Quién es Elvira? El El Hijo de puta Ya no se Oh ya Ya Puta La muerte ¿Qué es pues Elvira? ¿Quién es Elvira? Tu mamá se llama ¿Qué se llama tu mamá? El Dios ¿Y por qué hablas con mi mamá? A ver Léselo señorita Léselo señorita A ver A ver A ver Que dice ¿Qué dice? Yo calla hijo de Ay Yo calla hijo de ¿Por qué no llega mi hija a mi casa? Ya no quiero que andes con mi hija Eres un mal Una de mierda Si mi hija no aparece en una hora Voy a ir a tu casa Y a toda tu familia Los voy a ¿Has escuchado yo calla hijo de Uy tu suegra no te quiere? Así me trata pues Así me trata ¿Ves? Esa vez que te has dormido ¿No ves? Te has dormido Que vamos al lugar Que vamos ahí Que vamos ahí Te has quedado dormido No más me he quedado dormido Así me trata tu mamá Así me tengo que aguantar Yo que me trata tu madre Así que me diga Hijo de ¿Cómo sea? Y acaso yo le digo Hija de ¿Qué te digo? Hija de No te digo No ves No te digo No ves Es así Así me trata señorita Pero como Tienes que Entenderme Mamá Es celosa Es Y por eso Tienes que levantar Así Diciéndome Hijo de tu madre Hijo de tantos Yo que siempre soy pues Caramba miércoles Siga revisando A ver, a ver, a ver Seguimos revisando Uh, aquí tengo el león ¿Quién es Esther? Hijo de puta ¿Quién es Esther? Hijo de puta Ya basta Puta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es No es una mujer A ver Ve ahí Es un grupo Sí Es los grupos Nos vamos a Esther Papá Es ahí clarito Dice el grupo O no dice el grupo Nos vamos a Esther ¿Ves? 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 Y ahí está el Zogelio Está todo Hasta tu primo Está ahí en el grupo Ve pues Ve Ve claritamente Está ahí Cierto, cierto Tiene razón Aquí son puros hombres ¿Ves? ¿Ves? Puta la mierda Todo me haces aquí Como si ¿Qué siempre? ¿Qué siempre? ¿Cuántas veces? A ver Te ha engañado Para que me digas No, no ve Se agarra besando A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No No hay más mensajitos De hecho no utiliza mucho El messenger No pues No he entrado recién Al mundo de la tecnología Ya Cien bolivianos más Puta ya ¿Qué me vas a revisar hoy? No ¿Vas a revisar mis pensamientos? Ahí ya no Ahí ya no respondo de mí Cien bolivianos más Si me dejas revisar Su busón de mensajes ¿Mensajes de tel? Ya no hay eso pues mamita ¿Cómo vas a querer revisar? ¿Quién me manda? Vas a encontrar Su saldo es tantos Carguita feliz Este miércoles Súper carguita De contra feliz Este jueves Y este viernes Eso es lo más A ver si es cierto Aquí hay un número Que no está registrado Y que te dice Hola Usted ha ganado Un 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 auto Bravo Hijo de puta Y no me has dicho Y no me has dicho Mierda Y no me has dicho Mierda Y no me has dicho Mierda Y no me has dicho Seguramente Para irte con la otra perra Con la Mierda Tu vas a pensar Pues Ya pensé Mi bicicleta Quiero hacer arreglar No me estás mentiendo Comerciéndome No te estás mentiendo ¿Para qué te vas a mamar? Son esos mensajes Que ganó Ha ganado Usted 28 mil dólares Hijo de puta Tampoco me has dicho No he ganado nada Son mensajes Mamada Son mensajes Mamada Siga revisando A ver Bueno Si Al parecer No tiene nada Este hombre Si que es fiel Un aplauso Ahora sí Te toca a ti Marcelina Tu celular Ay señorita ¿Cómo fue eso? No No puedo Mi madre me ha dicho Que eso es algo De uno mismo No puedo yo Presentarte mi celular No puedo Vas a disculpar ¿Ya? No puedo En serio De veras De veritas No puedo yo Este mi celular Prestarte No puedo siempre Yo siempre No puedo Pero Tu enamorado Tu enamorado Comercindo Si lo hizo Y que feo Que tu no quieres Ya pues Oye Te he demostrado Mi fidelidad Te he demostrado Lo que soy No has encontrado Nada Y después Y después Me has pegado Deja pues O sea Que tienes que temer Que tienes que esconder ¿Ah? ¿Por qué te tienes que ester? ¿Por qué te tienes que estar? Cállate 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 No me presiona A mí no me gusta Nada presiona No me presiona Ay me mentira O sea Si la otra vez Como me estabas diciendo Apriétame 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 Suavecito Así me estabas diciendo Ahora sabes que No me gusta Nada presiona No pues Pero ahora Mostra Señorita ¿Cómo me vas a poner En esto Señorita ¿Qué te pasa vos? No, no, no Así mi mamá Si puede enojar conmigo Me puede decir ¿Por qué te haces ester? Pero Si Nada tienes Nada debes Así que No tienes que tener miedo Vamos Que lo muestre Que lo muestre Que lo muestre Ay mira Las cosas que me hacen Hazar Esta señorita Es Señorita No 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 siempre No se va a poder Siempre Se crece En otra oportunidad No Tiene que ser ahora Así que Ya Mostra Dale tu celular Oye Oye ¿Qué pasó hoy? ¿Tú no me quieres hoy? ¿Qué es esto? ¿Pasó hoy? O sea Que vas a poner en duda Lo que te quiero Lo que tanto te amo Vas a poner en duda Solamente porque muestras en mi celular Claro pues Claro pues Estamos mostrando Estamos premiando Me están premiando la Fidelidad Yo ya he salido invicto Yo no te engaño Tú eres mi única Sea lo que sea Es engordar 10 kilos más Igual te soporto Cállate 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 No me pegues Tranquila Sí o no Señorita Bien graves siempre son Ustedes bien graves siempre son Señores ¿Dónde nos habíamos quedado ayer En el monólogo ¿Eh? Hijo de puta Dios mío Hijo de puta Titió Hermano Un ratito ¿Saben? ¿No? Entonces Pasa o no Sí Si nuestras propias Enamoradas Nos dicen Así nos tratan Así Y ahora van a decir que no Te enojas un ratito Eres un hijo de tal Eres un hijo de tu madre Eres un hijo de tu madre Sin que sepa tu padre Con la ayuda de tu tío Y con las orejas De tu primo ¿Te imaginas hermano? Terrible Bueno Resulta Pasa con Tessy Sucede La chica Badabun Catalamigo Tien que ser más emocionado Catalamigo Soy ¿Qué me llamaba? Se llamaba Lisette Yarita Ya Catalamigo ¿Me llamo Lisette Yarita? La chinita Del amor Ya Ahora le estaba pidiendo Le tocaba a ella mostrar ¿No? Y ella no quería La desgraciada No No quería No quería mostrarla Claro Él ha mostrado Pero mira Disculpe Él ha demostrado Que es un hombre fiel ¿O no? Por favor Todos los que están aquí No veo Los rodean A los tipos No No Pucha La mía Qué horrible Debe ser Tú accederías A que venga esa Yo solamente Puedo chequear Las piernas A la flaca Porque los dientes De caballo Que tiene No guácala Pues tiene buenas patas Eso sí Eso sí Eso sí Porque después De una cara Una sonrisa De lor Ya vamos Entonces Señora Pero fiel Ha demostrado Por favor Aplausos Porque eres Un hombre fiel Vamos Cojudo Siempre hay uno Que critica A los fiel Que pelotudo Vamos Vamos Oye Cojudo Ya pues Ya pues Ya de una vez Pues Puta monstrua Pues ¿Qué tienes que ocultarme? ¿Qué? Estás ocultándome Marcelina Ay ¿Cómo te voy a estar ocultando? Pues no te estoy ocultando nada Yo no oculto nada Si vos sabes bien Que me he entregado a ti En cuerpo y alma Por eso pues Por eso mismamente Entonces ahora Muestra tu celular Y no ocultas nada Y así Pucha Ganamos platitas Somos felices Fieles Para este 14 de febrero Miércoles Ya no vamos a ir De 30 bolivianos a lojas Vamos a ir a uno Muy muy bueno pues Stone time Vamos a ir Stone time Stone time Vamos a ir A muestra A muestra Ya Te voy a dar 200 bolivianos Si me Muestras tus whatsapps 200 lucas Oye señorita A mi no me gusta Mostrarme Esas son cosas Intimas A mi no me gusta Mostrar esas cosas Señorita Vas a disculpar ya Yo me voy a pasar A satirar No 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 ¿Donde? ¿Donde? No me jales No me gusta que me jales Ay luego me estás diciendo Jálame Azótame Azótame Destrózame Me estás diciendo No Ay ¿Qué estás hablando A la gente? No ves que nos están filmando No ves que vamos a hacer El hazme reír de todo En Bolivia Además mi patrona Ya me ha mandado un mensaje Dice que tengo que ir Rápido a la casa Ay yo que es raro Que no haya visto Que desde el momento Que ha llegado la señorita Y que está revisando el celular Tu celular lo has ocultado ¿Donde está tu celular? Está pues oculto Ay entonces ¿Cómo sabes que la señora Te ha mandado un mensaje? Yo se las Es que yo siento Las vibraciones Y si sientes las vibraciones ¿Cómo sabes? Por ahí no es tu Tu Revísela por ahí A otra persona Es que De la señora Vibra uno ¿Y de las otras personas? Depende Depende ¿De qué? Ah no No depende De nada Ya Trescientos Lucas Trescientos bolivianos Si me muestras tu whatsapp Señorita ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo puede suceder? Ay no me estás sin sus ojos Ay apágame la luz Trescientos bolivianos Pero mis ojos me brillan Amén Marcellina ya pues Puta me estás haciendo pensar mal Me estás haciendo pensar que puta me estás mamando O sea ¿Qué es esto? ¿Por qué no quieres mostrar? ¿Qué dirías que ya estás ocultando? ¿Qué me estás ocultando? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me distrazas en la vida? ¡Maraco! Silencio, por favor, al público. Él sí es... Él sí es... Fiel. Él sí es fiel. ¡Aplausos! ¡Eres cojudo! ¡Mandarina, huevón! Ahora sí, por favor, muestra, por favor. No me hagas quedar mal así. Me estás sin quedar mal a mí. Por favor, muestra. Yo ya he mostrado claramente. Ahí no has encontrado nada. No he encontrado nada. No hay nada caer, nada. Ay, señorita, el que grave siempre son ustedes. Ay, no se va a poder siempre. ¡Marcelina, por favor! Ya, en serio. Esto aquí termina. Comerciano, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a terminar por una estupidez así de televisión? ¿No ves que estos ganan Zaytín con nosotros? ¡Zaytín ganan con nosotros! ¿No ves que les gusta que peleamos entre parejas? ¿No ves que les gusta? De esa manera ellos ganan plata. Y estos alquivos, estos préstándote para esas cosas. Comerciano, me voy a prestar para eso. Disculpe, señorita. Ay, yo no voy a... Ay, Marcelina. Marcelina. y nos y revisa tu whatsapp Marcelino 400 veces puta la miércoles yo ya he ganado 500 puta con escucho 400 900, puta sabes lo que podemos hacer eso sabes lo que podemos llegar, puta la miércoles ay señorita que barbaridad a mi no me gusta mostrar mis intimidades 500 500 y revisa tu whatsapp señorita sabe no se va a poder siempre ya no se te pasa ya porque me grites hijo de puta no me grites ya 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 vas a mostrar no me grites hijo de puta ya basta de golpes basta de golpes no se golpeen por favor el ha demostrado que te quiere mucho y es una persona fiel aplausos para mi mandilón mandarina pendejo cara de poto bien rudos estos maecelina muestra por favor ya estoy cansado ya por favor ya por ya ay que son malas que siempre tienes si tu tienes ay pero si no me encuentran nada esto se acabo comerciéndote se hablan en cena esto se acabo se acabo se acabo esto se amoreo ay dios mío ay dios mío ¿dónde lo he guardado? ¿quieren? ¿no quieren? esto pues aquí en mis adentros no pues con tanta inseguridad aquí que hay te pueden zoar lo pones en tu pollero te zoan te pones en tu pecho antes de poner en mi pecho dos veces me han robado diancito me lo han agasado déjala metido pues aquí abajo aquí nadie me toca ¿va a querer o lo va a querer? ¿qué dice el público? ¿agarró el celular? ¡agarrólo con olor a puro! silencio, silencio un aplauso para el cártel si es fiel ¡grandes cojudo! ¡grandes cojudo! ¡dale! ¡metele mandarino de mierda! señorita dígame creo que me están insultando aquí está mi salola ay no voy a disculpar un cachito lo limpio ay ¿y esos cabellos enrolados? ¡ah no! ¡esos no son cabellos! ¡ah! 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 acaso no ve mi cabello acaso es churco mi cabello mi cabello es lacio a ver ya desbloqueame ¡ay no! todo vas a querer señorita ¡no pues! ya dedo a mi celular ya si quieres vos vos desbloquealo aquí desbloqueame desbloqueame no 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 ve no ve no ve no ve desbloquear ¡ah! ¡Marcelina! a ver por favor desbloquealo por favor ¿ya? o sea me están haciendo perder el tiempo estamos perdiendo plata todo ya por favor yo sé que me quieres yo sé que te amo yo sé que todo está bien así que no desconfío de vos ¿y para qué entonces quieras bar? ¿para qué quieras hacernos ver así de esa manera? ¡ya pues! entonces desbloquean no hay nada que perder no hay nada que temer desbloquea mujer ¡ya pues! de una vez caramba eso ¡ah! no me vas a tratar así hijo de puta ¡ah! 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 no me vas a tratar así pero usted es loca ¿ya que me va a venir a tratar así como le da la gana? a mí no me vas a venir a agarrar a la gana ni me van a tocar si te da la gana caramba mierda no te puse que una se entregan en cuerpo y alma todavía dudan de una ¿qué piensas? pues que con quien sea me voy a acostar que con quien sea me voy estoy prendiendo que con quien sea me voy hago planchar así me voy a planchar con nadie ¿qué me estás diciendo? ¿qué me estás diciendo? me estás tomando tanto que por favor una noche de pasión una noche de pasión yo no te voy a dar ni una noche de pasión porque eres un desconfiado de mierda vas a perder vas a perder ya está desbloqueado señorita ya pero solamente voy a hacer un santo más tengo que ir mi patrona me está esperando ya está ya está tanto molesto señorita viene a joder en todo el lado jode hasta viejito se jode que me se joder tanto a ver a ver a ver vamos a revisar entonces primero entramos a whatsapp a ver a ver a ver que tenemos aquí rogelio ¿quién es rogelio? está rogelo hasta ¿sojalo? ¿quién es rogelio? ¿quién es? ¿quién es rogelio? opa carnudo de mierda ¿quién es? pues marcelina ¿quién es rogelio? ¿quién es? rogelio es un amigo de la promo de mi promo es hace años que no nos vemos y el rogelio me dice que me estaba avisando que va a haber se encuentro que va a haber se encuentro eso lo estaba diciendo nada más a ver vamos a leer que dice aquí ahí está a ver listo para plancharte ¿cómo? ¿cómo se dice planchar ¿qué va a planchar? es que todos los de mi curso de la promo habían tenido gastritis comen la carne a la plancha a planchar él va a planchar la carne para que yo vaya ¿segura? claro pues señor ¿qué me está pensando aquí? eso es para planchar eso es ¿cómo es? ay 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 es razonable 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 se entiende se entiende mi amor se entiende se entiende a ver a ver a ver bajamos para aquí Fausto y te mandas corazoncitos ¿cómo? ¿qué corazoncitos? a ver me muestra me muestra me muestra pues a la mierda ¿por qué? el Fausto es el albañil que me lo ha hecho no ve en la casa de mi madre ahí arriba ha hecho no ve ese ¿cómo se llama? hace lo ha puesto vaciado vaciado losa el Fausto es el no ve es que mierda pero aquí tienes corazoncitos y el te dice que hoy lo vacio todo y adentro ¿cómo es eso de que lo vacía adentro? ¿cómo es esto? ¿cómo es eso? responde ¿por qué va a vaciar adentro? ¿qué va a vaciarse adentro? ¿qué va a vaciarse adentro? ¿qué? 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 a ver cañate cañate hijo de puta cañate cañate va a vaciarse el cemento adentro de la casa adentro de noves en el piso el cemento se pone ahí eso va a vaciar todito lleno va a vaciar y adentro eso es ay 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 razonable 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 le voy a puta todo eso te está viendo la cara puta que eres un huevón señorita ¿por qué me insultan esos? tranquila 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 ¿quién es? ¿quién es? David ¿quién es David? sí ¿quién es David? oh señorita está como ¿quién es David? ¿quién carajo es David? toda vez que es David ¿cómo se pone a ver cómo se dice ciertamente ese cojo no no aquí dice David con B D D E I B grande E I D David ¿quién es David? Marcelino se responde ¿quién es David? oh la la ay mira no y te manda foto a ver mostrame mútalo eh cornigo ¿qué es esto Marcelino? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ay pero si está claro ¿qué es eso? ¿qué es esto? dímelo vos dímelo vos ¿qué es esto Marcelino? ¿qué es? ay eso eso es es un platanito ¿cómo que va a ser platanito cuando has visto un platanito que tenga una cabeza así como casco de militar? primero ¿quién es David? ¿por qué te manda a perder? ay Dios mío ay sabía sabía que eres ay cálmate ¿cómo vas a desconfiar? hijo de puta ¿cómo vas a desconfiar? ya 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 ¿por qué entonces tú me engañas y me pegas? ya basta basta nada de golpes nada de golpes me engañas y me pegas todavía me pegas todavía me pegas todavía te voy a decir la verdad es tu amante cálmate hijo de puta ¿cómo voy a hacer ya 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 ¿qué es entonces? ¿qué es? ¿qué es? haz al hijo de la patrona el joven David ¿y por qué te manda eso? ¿qué culpa tengo pues de yo también ser así de ser tan hermoso se me desaya pues me desaya me desaya tampoco ¿qué puedo decir? no voy a volverme fea ¿por qué directamente todo el hombre que pase y me desea? me desea pues acaso yo le estoy diciendo acaso yo le muestro fotos peladas no le muestro fotos peladas puta no yo calla lo voy a matar lo voy a matar ese lo voy a matar no no cálense cálense ¿qué les importa? es mi pena es mi decisión ¿qué? ¿y por qué te manda esas fotos? a ver tranquilízense por favor señorita a ver ya te he dicho me desea me desea soy su amor platónico ¿qué puedo hacer? yo no puedo hacer nada pues cuando un hombre te decía ¿qué haces? yo no le tiro bola ¿acaso le tiro bola? ¿acaso le tiro bola? no usted no le tiro bola pero él sí le ha mostrado las bolas bueno señorita no te mites mis asuntos por favor estoy asegurando mi problema estoy asegurando un problema que tú solito me estás metiendo me desea pues lo que puedo hacer es mi trabajo también pues es parte del trabajo esto nada más pues tienes que entender pues ¿cómo voy a entender? o sea voy a entender que tú eres puta la miércoles eres entonces empleada cama dentro patrón encima entonces eres eso tengo que hijo de puta hijo de puta no me pegues no me pegues maricón ¿por qué no te pegas? entonces ¿qué tengo que pensar? ¿qué tengo que pensar con esto? ¿qué tengo que pensar? el joven David me desea nada más tienes que pensar pero entre el joven David entre el joven David y yo ya no va a pasar nada o sea ¿qué ha pasado? algo más a ver luego hablamos escucha la miércoles entonces la agarró pues mano la agarró la agarró ¿no? directamente no puedo creer no puedo creer no puedo ay ¿qué te pasa vos? ¿cómo piensas? pues así es macana ya te he dicho el David es el hijo de la patrón nada más es mi patrón es lo que me dice mi patrón si mi patrón me dice que tengo que llevar o tengo que cocinar tengo que cocinar si mi patrón me dice que tengo que limpiar tengo que limpiar si mi patrón me dice que me agacha me tengo que agachar tengo que cumplir ¿qué te pasa vos? no, 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 no tranquilo lo vamos a olvidar lo vamos a olvidar mismo ¿cómo voy a olvidar pues semejante ¿cómo voy a olvidar semejante ay Dios mío no puedo creer no, no, no puedo creer ay ¿todavía puta ¿cuántos años tienes en el ocayo? ¿cuántos años tiene ese mocoso? 15 widescresible es en el ocayo jajajajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja jajaja ¡pajaja! sí jajajajaja Galaxy cuando hay menos de Ch bits han crecido grande esta vez también nos ha visto con su peinadito todo maluma parece jajajajaja jajajajaja no se puede dialogar con este hombre no se puede hablar no entiende no entiendes doscientos bolivianos si me dejas revisar tu facebook messenger trescientos cuánto llama debe señorita trescientos más doscientos quinientos se jode o que se jode ya que has dicho nada nada de hecho ya no no hay nada ya no pero devolveme nomas mi celular devolveme tengo que ir el hijo de la señora va a llegar temprano tengo que estar yo ahí puntual me ha dicho trabajarme ahí si quieres tú rescatarme y rescatar lo que tienes conmigo no vas a trabajar no vuelves ahí no vuelves como no voy a volver pues y con que piensas que voy a trabajar pues es que de donde piensas que vamos a ir a pasar de donde piensas que en la noche vamos a ir a comer cilpanchos de donde la casera donde vamos a ir a comer los alchipopas de la biharmonía de donde vamos a comer pues de donde vamos a comer no pero es que me lastimas me lastimas me lastimas ya te has dicho lo vamos a superar entonces doscientos bolivianos por tu messenger doscientos lucas doscientos y de los nuevos señorita que mal ay señorita ya que puedo ya de una vez ya de una vez ya esto ya igual se va a superar uno puede superar dos super raro a ver revisamos 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 quien es ahhh satuko 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 quien es satuko quien es satuko quien es satuko que te pasa que te pasa no me vas a gritar a mi ñaño calla hijo de pisanada que te gritar a mi ya 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 voy a atar otro mas a un tonto que mas va a hacer mas que mas va a hacer tu hermano es paz ay 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 si perdon 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 es que ay dios mio eso del David me ha tocado adentro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mi hermano siempre es. No, mi hermano así como... Mi hermano es. Pero no, no, señorita, no vas a ser... Pues son cosas que hablo con su hermano. Es para hacerle sorpresa a él. Es para hacerle sorpresa. Es a ti comerciendo para hacerte sorpresa. Es esas cosas que hablo. Señorita, no vas a ser... Porque no quiero que... Es sorpresa, es para él. Va a ser una sorpresa para su... Ya ha pasado mi happy. No quiero sorpresas. Es una sorpresa, señorita, por favor. ¡Señorita, por favor! Pero, ¿y por qué se mandan besitos? ¿Besitos? De acuñados, pues, señorita. ¿O no nos llevamos bien? ¿Cuándo hemos ido a tomar las chalas? ¿Cuándo hemos ido a esas discotecas? ¿O no? Hemos dicho, vamos a ser como hermanos. Hemos dicho. Porque, adiós, me dice mi cuñado, pues. Ah, sí, 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 sí. Está bien, está bien. Es como eso, es mi hermano es, pues. Mi hermano es. ¿Y por qué le dices a Crack si ya está viniendo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y él te dice sí. ¿A qué hora? Y tú le mandaste un audio. Señorita, es una sorpresa. No, por favor. Por favor, señorita. Por favor, vas a abusar eso. Por favor, señorita. Por favor, señorita. Por favor, señorita. Por favor, señorita. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te quiero decir? No, no, no. Es una sorpresa. A ver, tacañita. Es sorpresa. A ver, señorita. Hijo de puta. ¡Qué sorpresa! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a escuchar el audio. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, se es catada. Oh, lo, 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 lo. Ay, me hace sonsojar. ¿Por qué me hace hablar cosas así, Satoko? ¿Y siempre estas haciendo con mi vida? ¿ Me estás enamorando? Oh, at Assessment. ¡Ay, ay, 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 se murió! ¡Se murió! ¿Ves, señorita? Le he dicho, sorpresa. ¡Eso! ¡Eso! Le he dicho una vez, qué sorpresa. ¿Ves, sorpresa le ha caído? ¿Por qué no hace caso? ¿Por qué tiene que reproducir? ¿Qué más besas tú? ¿Qué más besas tú? ¿Cómo le cambia el nombre de Comerciéndome? Comerciéndome, levantándome, oye, oye. ¿Dónde nos habíamos quedado en el... ¿Cómo se llama esto? En el... ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿No? ¿En el Badabum? Ahí, 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 ahí le han torteado a su hermano. Ahí, ahí, ahí le han torteado, hermano. Oye, ¿cómo me molestamos a mi Lamborghini que estaba llegando, hermano? ¿Por qué no se meten en sus asuntos, hermano? Él lo estaba comprando el cuate para que luego me lo iba a vender a mí. Joden, uno tiene alguito y a joden. ¿De dónde habrá sacado? Seguro un narcotraficante es... O sea, de mi Lamborghini, ¿qué van a decir? Soy un narcotraficante. Pedazo de burros. Joden, ¿qué bueno, no? O sea, no es de que... Con esa cara no creo que le crean. ¿Dónde nos quedamos, señores? Ah, nos quedamos en el audio que le había mandado. Hija de su madre, Marcelina de Miércoles. ¿Cómo pueden hacer eso las mujeres? Pues las mujeres son así, hermano. Unas mentirasas de primera, viejo. O no, o no, o no, o no, o no. Entonces, ya pasamos, ¿no? La Marcelina. Ahora, otros personajes. ¿Quién pero podría ser? O quieren seguir con la Marcelina, hermano. No, pues ya se ha metido con el Fausto. Se ha metido con su hermano y se ha desmayado nomás, su hermano. No. Claro. ¿Qué tal si lo encuentran? Ahora, Badabum al guacho. Hola, ¿qué tal, locos? Y tu ñatita va a ser una ñata que habla igual que vos. No va a acabar, loco. No puede ser, ella es la Badabum. Claro, ¿vos eres la Badabum? Sí, por eso. ¿Qué tal, amigos? Pero, ¿quién sería, entonces, la chica del guacho? Eso quiero, yo puedo ser. La Marcelina, no, pues. ¿Cómo va a ser la Marcelina? Sí ha sido la Marcelina. Ah, tiene que ser otra, ¿no? Pero, ¿cómo tendría que hablar tu ñatita? No sé, loquita, sí. ¿Cómo tendría que hablar la ñata, sí? No sé, medio. ¿Cómo hacemos? ¿Qué voces más... ¿Qué voces más sacas? ¿Qué cosa yo? Sí. ¿De chicas? No, David, hijo. Todo el rato trabajo de ñata. Sacaré una camba. Una camba, a ver. Jesús María, hijo, ¿cómo me vas a poner los cuernos? Pero la Altagracia y él era la Marcelina, pues, burros. No se acuerdan, es la misma voz. A ti es diferente, ¿no? Claro. Que sea gringa, ¿no? Que sea... ¿Te acuerdas cuando hiciste... ¿La cubana? La cubana. ¿No? O una chica fresita. ¿No? ¿Cómo pero sería? No sé, ¿cómo que ya no es que yo te lo hable? Ya puedo, pero es que... ¿Qué tal, amigos? ¿Nos encontramos aquí con nosotros? Esa es la... Esa es la pata. ¡Bum! Ya. Pero... O que encuentre a dos. No, loco. Si son de dos, hermano. Yo no actúo así. Yo no quiero estar... Creo que me van a estar diciendo así, loco. Me están diciendo así. ¿Qué te pasa, loco? Así con Kevin. No, no. No pasa nada con él. Así. Él no me ha sido enamorado. ¿Qué te pasa? No. No. ¿Quién podría ser, pero, hermano? Para. Sí. Sí. Una que... ¿Te acuerdas cuando hice una que hablaba? Medio que... Como era, no ofreció... Yo le hiciera a ella, mami. Como era... Pues también me acuerdo. Solo quiero decirte, mami. Solo quiero decir... Una que tenga voz de pigmeo. O la popis. Acusalo con tu mamá, Kiko. La Paulina, la Paulina. ¿Qué tal, chavos? No. Creo que va a ser la popis nomás, ¿no? ¿Qué? ¿Yo estoy con una popis, loco? No, pues, carnal. Así. ¿Dónde está mi reputación, loco? Ya de una vez, pues. ¿Qué va a ser? Ya yo voy a ser... No, yo no voy a ser nada, carajo. O que sea de viejos. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Ustedes están pareja? Ah, sí. Sí, sí, sí. Dios mío, mire a esa señorita. ¿Qué estás viendo, desgraciado viejo de mierda? ¿No puedes sacar otra voz? Es que todos se van a parecer a la Badabum. Es que la Badabum, nena, me... ¿Qué tal, amigos? Yo me llamo Lisbeth. Paso fijo. Tiro loco. ¿Tiro loco? Que sea... Una chica bien tranquilita. ¿Una chica bien tranquilita? ¿Cómo sería? Una chica bien tranquilita. No sé. A ver, ¿saca voz de chica tranquilita? ¿Tú sabes que te amo? Ya, esa. Una mosca muerta. Pero no sé si pueda sacar todo el rato. A ver, pero intenta, a ver, a ver, di unas cuantas frases, digamos, a ver, entrenate. Ya. Sí... Somos... Sí somos. Sí somos. Que todavía no se te va tan pareja. Sí somos. Estoy enamorada. No, pues, mi amorcito, sí, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Sí, yo he chequeado así en la tele. Esos cuates vienen así, no. Se pisa en tu celular. Ay, Jesús, mariposa, yo no voy a mandarle. No. O una... Una que se cree argentina. Sí, no, no jodas. ¿Cómo te voy a mostrar? Yo, mi celular. No puedo. Ay, papi. María de todos los ángeles. Y al albertano. María de todos los ángeles. ¿Cómo hablas? ¿Y cómo habla la María de todos los ángeles? ¿Cómo habla la...? Pero dices... Eso no hablo como la... Hablo como la otra. Como, a ver. Ahí te voy. A ver. Escúchame. No, escúchame tú. No, no quiero mostrarle mi celular. No, no. Que soy tímida, yo soy. Voy a ganarte 100 bolivianos y me muestras tu celular. ¿Quieres ganarte 100 bolivianos? Ya pues, loca. Sí, nos van a chequear así, puta. En todo el... Vas a ver directamente si en YouTube vamos a salir. Más que esos boludos de los youtubers de la paz de Bolivia. Dale, loquita. Mostra, pues. Y no hay nada que mostrar. Y no hay nada que ocultar, loca. Sí, dale, loquita. Mostrale. Ya, la cubana o la argentina tiene que ser. Digamos que el guacho había estado con una argentina buenona. No seas pelotudo. Yo no puedo mostrar mi celular. Si estoy llegadita recién. Además nos conocimos ayer. Tú sabes cómo me gano la plata. Tú sabes que yo muevo las nalgas para ganarme, para llevarme un plato de comer. Y aparte, llevarte el plato de comida a vos, boludo. No, me voy a decir eso, loca. Ya. El guacho con la gaucha. Creo que va a estar bien. Es que las otras necesito practicarlas más. Ubica que no me... ¿A uno quién le va a salir de golpe? Otra ñata no le va a salir ni queriendo por otra ñata de golpe. ¿No crees? Ah. Ya, ya. Entonces la gauchas. Eso sí me sale. Ah, ya. La gaucha, entonces. ¿O quién es la colombiana? A ver, ¿cómo? Hola, papito. ¿Qué más, pues? Manden su mensajito. Quiero ver. A ver, pues. Luis Chase, ¿por qué no la Teresita y el hermanito? Porque la Teresita es la chica badabun. ¿Acaso no entienden que mi voz es... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y esa es la de Teresa, burros. Va a parecer que le está haciendo la entrevista a ella misma, ¿no ve? ¿No creen? ¿Tontín? ¿Tontolines? Entonces la... 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 ¿La gaucha? La gaucha. La gaucha, ¿por qué? Sí, porque la Marcelina se parece a la de Albertano. Claro, la Marcelina es la... La de Albertano, ¿no? A ver, es la... No pasa, ¿qué más? No se hace, hija. ¿Qué te pasa? Me voy a mostrar. No, no, yo no quiero mostrar. La Federica de peluche. Ya, bien, sapos. ¿Qué piensas que saco todas las voces del mundo a vida y por haber? La gaucha, que sea. Sí, de una vez. Digamos que era una gaucha que trabaja en un table. Ya. Y lo encuentra al guacho, ¿no? Que... 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 Que sé yo. Y que sé yo. Ya, la gaucha. Ya. Meta. Vamos con todo, entonces. Ya. Atentos, por favor. Todos acamerinos. Ya, acamerino. Bueno, ya. Digamos que trabaja en un table, ¿no? Y él... Yo, loquito, voy a ser así. Un chavo que primero era dealer. Yeah. No, mentira, loco. Yo era el barman del boliche. Si me la he conocido. Si a mí se me ha dicho ñatas. Pero no sabe el dueño del boliche. Si del bulín. ¿Cómo es? ¿Sabes, loco? Me voy a ensayar ahorita, loco. Me voy a ensayar, loco. ¿Ya? ¿Cómo es? Ya, métele. Que mierda sale bien, sale mal. No importa. Dale, ya. En un lugar. Muy cerca de aquí y de en ahí. La chica vagabún. Tenía que llegar. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Lizette. Sus dientes, sus dientes. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es... No me enfoquen. No me voy a dar un primer plano porque se notan mis dientes. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Lizette Devoramelo. Y hoy vinimos a premiar la fidelidad. Vinimos a premiar la fidelidad. Estamos aquí en Bolivia. Y nos vamos a cantar con esos tipos de parejas para que directo me... Y preguntarles. Y ganar mucho dinero. Así que... Síganme. Síganme, he dicho. Sí, carajo. Síganme. Ahí tenemos una pareja. Creo que es una pareja de rockeros. Ay. A ver, vamos a preguntarles. Vamos a acercarnos a ellos. Venga, cámara. Vamos a acercarnos. Creo que ellos son rockeros. Así que, chicos. Hola, amigos. ¿Ustedes son pareja? Ándate a la mierda. Salí de aquí. Salí de aquí, perra. Ay. Ay. Solo quería ver si querían ganar plata. Salí de aquí. Lárgate aquí. Si no quieres que te encuere y luego te... Ay, chicos. Mejor nos vamos más allá. Qué susto me llevé. Eran rockeros. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí por la Fuente del Prado. Y vamos a ir a buscar y vamos a brindar una felicidad. Digo, la fidelidad. Me voy a acercar porque hay que ver una pareja. Una pareja que hay y están... Ay, no sé. Creo que están discutiendo. Así que, síganme. Me voy a acercar. Silencio. Cuidado. Me voy a acercar por ahí. Chicos. Hola, chicos. Hola. Ya, pues. Oye, pues, déjame actuar. Chicos. Hola. Hola. ¿Ustedes son pareja? Hola. ¿Ustedes son pareja? Disculpe, señor. Disculpe, señora. ¿Ustedes son pareja? ¿Cómo? No te escucho. Dices que somos pareja. Ah. Bueno. Ella era mi secretaria, pero... Mi mujer me ha pescado y ella se ha quedado conmigo nomás. Bueno, ya somos, pues, pareja. Ya somos pareja. Ah, ya. Sí. ¿Qué, ahora no nos hace mucho dinero? No. Señorita, por favor, va a disculpar, pero estamos muy ocupados, ¿sí? No queremos plata. No tenemos plata. Más bien, vos utilices esa plata y vestite y comprate un pantalón para que no andes mostrando tu poto por donde vayas y mostrando tus piernas, que a propósito tienen estrias y, además, hazte una ortodoncia en Clínica Dental Belis Acevedo porque tus dientes parecen de caballo. Chicos, me insultó. Aquí en Bolivia no me quieren. Vamos a acercarnos a otra pareja, ¿sí? Ah, chicos. Allá creo que hay otra pareja. Y creo que esta pareja sí es normalita porque él está con corbatita y ella parece que es muy santita. ¡Sigan las manos! Me voy a acercar. ¿Qué tal, amigos? ¿Dónde está esa pareja? ¿Qué tal, amigos? Amigos, 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 amigos. Amigo, amigo, no te escapes, no te escapes. ¿Vos sé que estás sufriendo? ¿Vos sé que estás infeliz? ¿Vos sé yo no entender su idioma? ¿Vos sé de esa pareja? No, 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 no. ¿Entender? Lo único que digo, pare de sufrir. ¿Vos sé que estás sufriendo? ¿Vos sé que estás infeliz? ¿Vos sé? Gracias, gracias, gracias. Creo que hablan otro idioma. Creo que son musulmanes. ¿Cómo es medio mensa la burra? ¿Musulmanes? No encuentro parejas. ¿Nadie quiere ganar dinero? Eh, ¿te acuerdas cuando llegaba la...? Ah, ya, ya, ya la tengo. Dale. Ay, ya creo que tengo una pareja. A ver, síganme a los buenos. Creo que ya nos han visto porque se están escapando. ¡Chicas! ¡Chicas, ¿estás en pareja? ¡Chicos! ¡Ay, no, boludo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esta no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uh, cámaras locas! ¡Si no puedes creerlo, loquitas! ¿Y qué? ¡Qué raza, loco! ¡Chicas, chicas, 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 chicas! ¿Ustedes están pareja? ¡Ándale, ándale! ¡Diles, diles, diles, locas! ¡Diles, diles, diles! ¡Ah, yo sé que ustedes son pareja! ¿Son pareja? Y... Sí, ¿qué te voy a decir? ¡Claro, pues, diles, simplemente, loquitas, sí! ¡Diles que yo soy... ...tu guacho, el más macho, el que diga que no, le tira un cocacho! ¡Yeah, así! Toda mi lírica, así, para... ...ustedes, vagabundo. ¡Chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, ¿y ha costado esta mañana para acá? ¿Quieres hacer? ¿Quieres ganar dinero? ¡Uh, loca! Si recién me han botado del bolillo Claro, ¿a quién tengo que matar, loquita? ¿No? No hay problema, loca Yo me meto, yo me meto, loca No hay problema, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿A quién tengo que...? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Lo único que tenemos que hacer es que nosotros vamos a permear su fidelidad Lo único que tenemos que hacer es ustedes Amiga, te doy Seamos lenos si revisas tu celular ¿Revisar mi celular? ¿Y para qué, boluda? ¡Tenemos una gaucha! Y no voy a ser... ¿Y de dónde piensas que soy? ¡Esta escadera! ¿De dónde piensan que es? ¡Poluda! ¡Ay! ¡Revisa tu celular! ¡Revisa tu celular! ¡Por 100 bolivianos! ¡Revisa tu WhatsApp! ¡Dale, loquita! ¡Sí, yo soy muy plata, loca! ¡Platita, marmaja, man! ¡Directo, loca! ¡Sí, no sabe! ¡Suave, así, puta! ¡Yo voy a checar este programa, así, en las redes sociales, loco! ¡Puta, es guasocita! ¡Se pelean las parejas, así! ¡Puta, sacan la miércoles, loco! ¿Y para eso quieres que, 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 que revise mi celular? ¿Para que peleemos? ¡No, loca! ¡Yo confío en ti, pues, loca! Así, como nunca nadie he confiado, carnala, así. Primero fuiste mi carnala, luego fuiste más para mí, ahora eres el amor de mi vida, ya tú sabes. ¡No, no pasa nada, loquita! Yo confío en ti, tú confías en mí. ¡Dale! ¡Dile que sí! ¡No quiero, boludo! ¡No le voy a mostrar mi celular! ¿Por qué le voy a mostrar mi celular? Si le muestro mi celular, ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que ver mi celular? ¿Vos sabés que tengo algunas fotos que son prohibidas? Que son solamente para vos y para yo. ¿Por qué voy a mostrarle mi celular? No seas, boludo. ¡Dale, loca! ¡Voy a enseñar plata, pues! Y demás, si todo caso sale, o que son las fotos, ella nomás lo va a chequear. Las promocas que yo solamente voy a hacer, las que voy a mirar. ¿Qué quiero, boludo? ¿Cómo voy a mostrarle mis cosas? A ver, apaga la cámara. Pendejo, apaga la cámara. ¿Cómo voy a mostrar yo mis cosas? Son cosas así. De peores cosas muestras, loquita. En tu trabajo. Pero ese es mi trabajo. Y vos sabés que trabajo de... Moviendo las nalgas. Y no solamente trabajo para mí. Porque te estoy manteniendo este tiempo a ti también, boludo. ¡Boludo! Dale, loca, no va a encontrar nada, pues, loca. Está bien. Voy a mejorar la oferta. ¡Doscientos bolivianos se revisa su WhatsApp! No, no. ¡Qué boluda! ¡Qué jodida! ¡Qué boluda! ¡Qué intensa que sos, nena! No quiero mostrarte mi celular. ¿Por qué tengo que mostrarte mi celular? Ya ando mostrando mi cuerpo, mis nalgas, todas las noches. No voy a mostrarte mi celular. Todos quieren que les muestre todo. Todo quieren y todo siempre tiene que ser por plata, boluda. No quiero. A ver, yo te diría, vos, mostrame tu con... ¡No me vas a mostrarte! Voy a mejorar la oferta. ¡Trescientos bolivianos se revisa su celular! Dale, loca, y se la ofertó loca, dale. ¡Qué jodidos que son! Por último, tanto me joden que tengo que mostrar, que no tengo que mostrar, que ya muestro toda la noche, muevo mi trasero y tienen que estar viéndome todo el pinche mundo, los hombres delirrando viejos alcahuetes que están detrás de mí. ¡Aquí está, nena! Pero no te lo voy a dar por trescientos. Pero no te lo voy a dar por cuatrocientos. ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¡No! 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 Está bien. A ver, vamos a revisar el celular. Primero vamos con el WhatsApp. ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Atento, atento, 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 atento! ¿Qué podemos encontrar? Seguramente nada. ¿Eres cierto? ¿Me estás cargando? Solo te pregunto. ¿Eres fiel? ¿Me estás cargando? Pero claro, pues loca, sí. ¿Cómo? ¿Acaso no eres fiel, loca? ¿Acaso no eres conmigo, loca? Es pues fiel, es fiel. Oye, ¿me estás cargando? Me vas a encontrar de todo, boluda. ¿No sabés qué es trabajo de noche? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Revisamos. ¿Quién es Fabio? Fabio, loca, sí. Ah, no te pases loca con el... Loca con el segurita. Nada, loca. Ya te he dicho, loquita. Todo te perdono, todo te perdono. Boluda, ¿puedes leer lo que dice ahí? Antes de que esté haciéndole pensar a este pelmazo algo que no es. Es una... Léelo, léelo, nena. Léelo si dice algo. Léelo. A ver, Fabio, leíste... Ah, leíste que no se preocupe, que él la cuida. ¿Cómo que es loca? Si yo estoy pa' cuidarte... Boludo, a vos te han votado recién. ¿Quién me va a cuidar? Cuando hay hombres a veces que se pasan del chupe, quieren agarrar luego las cosas. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a cuidar, boludo? Está el sabio que me está cuidando. No sé, ahí... Ay, Dios mío. Bueno, yo me presto para estas estupideces. Ya, parala, nena. ¿Puedes terminarla? Un poco más, un poco más. A ver... ¿Quién es... Mr. Johnson? No, loca. Si el gringuito loca... ¿Por qué te escribe loca? No, loca. No. Ya basta, pelotudo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Si es un cliente que todos los pinches miércoles, jueves y viernes anda farreando ahí en el boliche. Ah, que hasta su hígado ya debe ser corcho. Pero aquí te está diciendo que eres muy hermosa, que cuando pueden verse y tú le respondes con unas caras sonriendo... ¡No, loca! ¡No! ¡Callate! ¡Qué intenso este pelotudo! Claro, pero en ningún momento le digo que yo voy a ir. O le digo que voy a ir. No le digo que voy a ir, porque no voy a ir. Porque yo no voy. Bueno, a veces voy. Pero por él no voy. O sea... A veces sí voy. Pero a veces no voy. Bueno. Y aquí... A ver, a ver, a ver. Te pide que le mandes una foto de el baile que estaba realizando. Y le mandaste. ¿Qué? A ver, 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 a ver. No, loca. Igual me has mandado esa foto a mí, loca. No, ya, loca. No, yo me voy a ensayar aquí mismo, loca. Sí. ¿Qué pasa, loca? Lo voy a ir al viejo, lo voy a ir a crucificar, loca. Como chancho a la cruz lo voy a poner. ¡Ay, Lolo! ¡Cállate, boludo! ¡Cállate, cállate, boludo! Si te mandaba es porque primero te lo mandé a ti. Quería ver una foto, entonces se lo mandé a él. Él seguramente se lo mandó a otro, a otro. ¿No entendés que yo trabajo así? ¿Qué parte lo entendés? ¿Qué parte lo entendés? Por eso, yo no quiero que revise mi celular, porque ahí va a encontrar todo. Va a encontrar mi foto pelada, va a encontrar mi foto peluda, va a encontrar mi foto cuando estoy despeludándome, entonces... Y no quería, y no quería. Yo no quería. Pero luego desapareces haciéndote al romantiquito. Pelotudo. Loca, oye, no, Antonella, yo confía en ti, loca. No puede ser, no puede ser. Ay, no, Dios mío. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es Guido? ¿Guido? ¿Cómo que Guido? Guido, es el que viene seguido. Y a veces pone seguido. ¿Qué parte no entiende en qué trabajo de noche y todo el mundo me habla? ¿Qué tiene deseo de este cuerpo? De esta cintura. No, loca, sí, entonces, me has enamorado, me has hecho sentir cosas, mariposa en el estómago, este, lo he sentido, este, para qué, para qué, loca, para que todo esto sea una farsa loca. ¡No! ¡Basta, va! ¿No entiendes que me cansás? Ya basta. Dame mi celular, por favor. 100 bolivianos más. Si me dejas ver tu messenger. Nada, boluda. Ahí vas a encontrar el triple de eso. Es que ustedes no entienden Que yo trabajo moviendo las nalgas Eso no entiendo Es difícil de entender Yo, yo Gano moviendo así Así, así, así Eso no se puede entender Trump es mi corazón, loca Tú no puedes llegar a mi vida Llegar a mi vida, meterte Y hacerme pomada a mi vida, loca No, loquita, ella está mal, loca ¡Ateniela! ¡Devolveme mi vida! ¡Eche lo que ocasionas! Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a... Bueno, creo que los dejó para que... No, no dejas nada, boludo Porque este va a llorar dos años ¿Sabes cómo es este pelota? Devolveme mi celular ¿Cien? Si me dejas ver tu messenger No, no hay nada, boludo Devolveme mi celular No, 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 no ¿Qué no te voy a pegar? ¿Qué no te voy a pegar? Si venís y jodés todo ¡No, no, no, no! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! Me viene a joder la vida Y vos dejate llorar ¡Dejate llorar! Si no te enoches ¡No va a haber! No voy a bailar carrusel para ti Y luego que me estés diciendo Quiero que sea mi chilindrina Y yo el chavo del ocho, boludo ¡No va a haber chilindrina para ti, carajo! ¡No! ¡No! ¡No!